Soy como el viento que corre, alrededor de este mundo. Hable entre muchos placeres, hable entre muchos placeres, pero no es suyo ninguno. Soy como el pájaro en jaula, preso y hundido en su amor. Y aunque la jaula sea de oro, y aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Háblenme montes y valles, grítenme piedras de campo. ¿Cuándo habían visto en la vida, querer como estoy queriendo, llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo? ¡Ay, ay, ay! ¡Échenle, Michoacanas! ¡Puro Michoacán, ¿verdad, señora? ¡Claro que sí, mamita! ¡De arriba, Michoacán! A veces me siento un sol, y el mundo me importa nada. Luego despierto y me río, luego despierto y me río, soy mucho menos que nada. El piso lleno en este mundo, como la pluma en el aire. Sin rumbo voy por la vida, sin rumbo voy por la vida, y de eso tú eres culpable. Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo. ¿Cuándo habían visto en la vida, querer como estoy queriendo, llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo? ¡Bravo, bravo, muy bien!